Vamos a venir a un tema que está aquí nomás, al ladito nuestro, que tiene que ver con una cuestión que ha surgido allí en una auditoría en el partido de Marchiquita. Valeria Velázquez es concejal de la coalición cívica. Valeria, buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, cuénteme qué es esta, no sé si es una auditoría, una investigación administrativa, en referencia a acciones que se llevaron adelante durante la anterior gestión de Ronda como intendente en lo que tiene que ver con la fiesta de la cerveza y creo que alguna otra situación de eventos en más, ¿no? Sí, el miércoles este último se llevó a cabo la rendición de cuentas del ejercicio 2019, el último año del periodo de gestión Ronda. Y sí, se han encontrado bastantes anomalías, desproligidades, por decirlo de algún modo. El gran problema es, en verdad, que el municipio gasta el 93% del presupuesto en pagar empleados porque la planta de empleados se agrandó muchísimo durante la gestión Ronda. Y ese es uno de los peores conflictos, más allá de los gastos que en verdad un municipio como el nuestro no podría darse, como fue la fiesta de la cerveza, con 17 millones. Y bueno, ahí sí, se han encontrado, acá no sé si lo saben, pero bueno, acá ha funcionado a partir del 2018 un sistema de trabajo con cooperativas, cooperativas que no tenían domicilio en esta ciudad más chiquita, que no tenían, cuyas órdenes o convenios no estaban firmados. Muchas anomalías con respecto a esto. Y la verdad que nosotros desde el Consejo Deliberante siempre hemos pedido los informes y no han sido contestados. Lo mismo que de la fiesta de la cerveza. Y bueno, sí, lo peor, lo más importante, lo más preocupante que se encontró dentro de esta rendición de cuentas es que los certificados de caución presentados por las cooperativas en verdad estaban falsificados. Entonces, ese es un gran problema, si uno piensa lo que podría haber pasado, si uno piensa, la verdad que es un problema. Cooperativas que han cobrado 12 millones por hacer trabajos que también los podrían hacer los empleados municipales. O sea, en ese sentido yo digo una duplicidad de gastos, porque, a ver, cooperativas que han hecho la pintura de un centro cultural, la limpieza de calle, que también lo hace el barrendero. O sea, hay un... bueno, esto lo veníamos observando del Consejo Deliberante, pedíamos los informes, pedíamos las explicaciones, lo hemos hablado personalmente, pero bueno, lamentablemente no nos hicieron caso. Claro, ahora, pregunto, usted como integrante de la coalición cívica, no es que formaba parte del gobierno, pero habrá llegado en la misma lista que ronda. No, no, yo... no, a ver, como Consejo Deliberante, en verdad, sí, se lleva en la misma lista, pero los Consejos Deliberantes no forman. En ese sentido, en este caso particular, el Consejo Deliberante no formaba parte de la gestión. Ah, ¿no? Porque no nos escuchaban. Pero sí, en verdad, yo entró, entré juntos por el cambio, en la lista de Cambiemos, yo, si bien no tenía partido político, entré, según la gente de la gestión de ronda, entré por el cupo radical. Ajá. Más allá de no serlo, porque la verdad que no estaba afiliado a ningún partido, yo entré por el vecinalismo. Ajá. Pero, este, bueno, después de tantas desinteligencias, después de pasar dos rendiciones sin querer votarla, y la verdad que quizás por inexperta o algo, no, una rendición, sin querer votarla, y después por la presión y todo, bueno, accedí a votar un... por dar un visto bueno, por dar una... a ver, por ahí van a cambiar las cosas, pero bueno, no, y el año pasado, junto con mi compañero de bloque, Eduardo Orlandini, que él también pertenecía al mismo bloque de Juntos por el Cambio, ahora Juntos por el Cambio, en ese momento ahora Cambiemos, el año pasado decidimos abstenernos en la rendición de cuentas de ronda, porque también veíamos esto, también, lo que pasa es que no teníamos acceso a la documentación. Sí. Y... y bueno, y lamentablemente fueron los empleados de todas las cooperativas, los integrantes de funcionarios del gabinete, todos los empleados municipales se han llevado a Vidal para... para buchearnos, para gritarnos, para... y la verdad que eso también hizo que nosotros, aparte de todo esto de... 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 de ver todas estas anomalías, no conocerlas tan... entiendo, porque a ver, la verdad que yo si hubiese sabido antes de todo esto en el momento y deshecho una denuncia, pero... eh... bueno, decidimos pasarnos a la coalición cívica. Ajá. Este... de una manera de... eh... no... no... no seguir dándole... porque, a ver, hay muchas cosas que uno tiene que tener una alineación política y nosotros no nos sentíamos partes en ningún momento. De hecho, hay un montón de cosas que... eh... nosotros no votamos porque no las creíamos correctas, no las creíamos... ah... con la... a ver... eh... eh... peleándonos con nuestros propios compañeros porque... lógicamente... Sí, hay una... hay una... política y nosotros no las tuvimos. Claro. Porque lo que pasa es que nosotros siempre votamos... eh... en... en consecuencia no, siempre votamos para la gente. Las cosas que estaban bien para la gente, porque eso es nuestro fin. Nosotros estamos legislando para la gente, no para asuntos particulares. Por eso mismo, nosotros, eh... bueno, eh... este... este año después de la... eh... del cambio de gobierno decidimos... eh... abrir nuestro bloque. Abrimos nuestro bloque. Bueno, esperemos entonces que mantengan esa mirada atenta... este... Sí. Que las sociedades necesitan, que es lo que se espera de la representación de un concejal. Que tenga un buen día. Gracias por su... Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, a quienes escucharon, este... esto tiene que ver... estamos acá al lado y muchos marplatenses están viviendo en el Partido de Mar Chiquita, mucha gente viviendo sobre el sector costero, este... Valeria Velázquez, y esto...